hola qué tal cómo están buenos días un placer siempre saludarlos nuevamente alex mauricio gode presentándoles una propuesta de entrenamiento está siempre basada en la premisa que no tenemos mucho espacio quizás no tenemos muchos recursos y tampoco tenemos muchos jugadores por la pandemia estamos trabajando con poca gente si usted no tiene un espacio como el que yo tengo usted puede desarrollarlo en cualquier lugar hoy día vamos a generar esta variante con una formación que busca trabajar siempre la parte física a la parte de la parte técnica observamos donde están los dos conos azules es el punto de salida vemos las vallas que si usted no tiene vallas puede poner cualquier otro recurso que sirva para saltar o para pasar lateralmente después dos conos morados que están a la derecha e izquierda de la valla es aproximadamente siete metros y al final unos conos rojos a partir de ahí vamos a hacer una serie de actividades como ven primero el atleta siempre hace un calentamiento activo dinámico y después metemos la pelota porque la relación precisamente con el balón no puede perderse esa confianza que se genera en la repetición hay que hacerla hay que manejarla y hay que darle confianza al atleta para que tenga precisamente esa mejora en la técnica y esa seguridad en controlar y manejar el balón luego de eso vamos a hacer unos ejercicios sin balón estimulando la potencia el salto la velocidad los cambios de dirección y después vamos a incorporar variantes con la pelota así que los invito que vean el ejercicio que agreguen ustedes sus variantes en su casa siempre estén ahí pendientes a apretar la campanita para que las notificaciones lleguen cuando subamos vídeos y gracias nuevamente por ver mis trabajos después de haber hecho un calentamiento activo y dinámico empezamos a hacer los ejercicios coordinativos físicos pero con vallas que son relativamente bajas esto para estimular subir la temperatura corporal y por ende cuando la temperatura corporal está alta la disposición para el entrenamiento es mejor podemos ver que se pueden hacer muchas variantes muchas repeticiones muchos ejercicios con las vallas una opción que yo tengo es darles la pauta sembrarles la semilla y estimular los que ellos sean los que creen los ejercicios utilizando los insumos que ubicó por ejemplo han hecho muchas variantes de desplazamiento de salto y de coordinación que son propuestas y expuestas por ellos siempre hay que dar espacio o fomentar el espacio para que el atleta sea parte del proceso de entrenamiento estimulando su parte cognitiva y que él sea creador de ejercicios y variantes porque así se siente más estimulado se siente más parte de un proceso entonces después de que realizamos estos ejercicios vamos a agregar otras variantes sutilmente y al mismo tiempo estimulando la exigencia física del atleta agregamos otra variante después del ciclo de ejercicios y actividades en las vallas agregamos un poco de explosión y velocidad dirijo la atención entonces a uno de los conos laterales ellos deciden el ejercicio que hacen pero después de la valla explosión al cono más rápido más rápido de trabajo lo vamos a hacer cuatro veces dos para el cono derecho y dos como van a ver ahorita después de la explosión velocidad después de la coordinación velocidad después de la variante con la valla velocidad cuatro veces dos por la otra variante miren el ejercicio el jugador sale recibe un balón y escoge da la pelota y escoge uno de los dos conos y recibe la pelota en este sentido solo estoy trabajando con tres jugadores y dos están colaborando en otro lado un pase y recibo el siguiente pase de frente uno escojo el cono y devuelvo estos jugadores están intercambiando las posiciones cada uno o dos minutos uno frontal y uno lateral uno frontal me desplazo hacia el otro lado y hago derecha porque los dos lados porque tenemos que trabajar siempre los dos perfiles una vez lo hago a un lado y otra vez observamos un pase me muevo hacia el cono recibo el balón y doy el pase nuevamente expongo otra variante para ser más claro y que todos entiendan es como un diamante observamos el punto de salida en los conos azules los conos morados a los extremos el cono rojo el ejercicio empieza con un jugador desplazándose en velocidad hacia cualquiera de los dos conos morados ahí va a recibir un balón y va a traer la pelota hacia el otro con nombrado observamos y después de dar la vuelta me voy hacia los conos rojos Diego recibe el balón se viene hacia el otro con nombrado y se va al punto rojo sale el jugador o no de un cono morado al otro y se va al final control con nombrado con nombrado y el que da el pase acá observamos después de que es decidió este lado pica hacia la zona frontal donde va a salir nuevamente es un poco complejo pero al final no es tan difícil si se concentra recibo el balón en un cono morado y voy hacia el otro y el que dio el pase observamos el que da el pase recibo el balón allá y me desplazo hacia el otro lado creamos otra variante quizás ese fue un poco más difícil pero siempre con algunos jugadores desplazamiento en velocidad con nombrado voy a recibir el balón lo entrego el mismo jugador que dio el pase viene al otro morado y da el pase con la derecha es importante que usen las dos piernas izquierda me muevo hacia atrás del cono anticipo y derecha una vez más izquierda después me desplazo al otro cono y doy el pase con la derecha son muchas muchas variantes que podemos utilizar pero en este caso siempre trabajando la técnica y buscar la explosión y los movimientos rápidos e intensos utilizamos siempre los dos perfiles otro detalle es que siempre hay que estimular que los trabajos y los pases los hagan correctamente una nueva variante aquí separa los jugadores y lo puedo hacer por medio de tiempo un grupo trabaja este grupo sólo está dando pases y este grupo de acá es el que realmente está haciendo la acción de intensidad y velocidad ahora un pase por el centro observamos me muevo al cono del de afuera pase de izquierda y velocidad al otro cono y doy el pase de derecha uno en el centro uno en la izquierda velocidad y uno de derecha múltiples variantes desplazamientos intensidad actitud y pues siempre la motivación constante le voy a presentar un último ejercicio siempre con la secuencia de grupos uno trabaja y el otro está lanzando la pelota ahora lo vamos a hacer con cabeceo uno al frente el jugador acompaña me voy a hacer otro cono lanza miren la explosión recibo la pelota y cabeceo centro izquierda velocidad derecha centro velocidad intensidad cabeceo violento esto lo podemos hacer estático lo podemos hacer en salto lo podemos hacer con los pies la clave es la intensidad la velocidad con que realizan los ejercicios estas son las variantes les agradezco siempre por estar pendiente de mis trabajos recuerden que el atleta así como entrena así juega si usted le exige lo motiva lo estimula lo activa lo hace pensar esas mismas condiciones ese mismo comportamiento va a tener en el partido muchas gracias por verme y recuerden trabajemos siempre para ser mejores